El futuro del cáncer no está escrito en piedra, ya que juntos podemos cambiarlo. La colecta 2022 de la Liga contra el Cáncer ya empezó. Ayudemos a que miles de familias de las zonas menos favorecidas cambien su futuro gracias a un chequeo oportuno. Y evitemos que el Perú pierda la lucha contra el cáncer. Dona a través de IAPE, PLIN o tu banco de preferencia. Juntos podemos cambiar el futuro del cáncer en el Perú.